El próximo 8 de abril marcará un evento astronómico trascendental, un eclipse total de sol. Coahuila se prepara para ser testigo de este fenómeno celestial. La capital del estado está lista para recibir a los turistas y para ello ofrece diferentes puntos de observación, así como lo dio a conocer el director de Fomento Económico y Turismo, Mario Mata. Sí, la verdad es que es una buena temporada también, como sabes, Saltillo pasa primero que nada está Torreón, donde está otra zona de Coahuila, pero aquí tenemos un área de observación de noventa y tantos por ciento, que es bastante buena, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar el eclipse, por ahí vamos a tener puntos de observación del eclipse seguros, planeados en coordinación con el gobierno del estado, que es una instrucción del alcalde Chema Fraustro y que siempre se ha tenido una excelente relación con el gobernador Manolo Jiménez. Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. Gracias por ver el video.